Andrea Díaz, hola, doctor, buenas noches. Hoy tenemos un tema que me han pedido muchísimas personas que repitiéramos, un tema que vimos hace unos meses, que se trata de la única personalidad que puede enfrentarse con el narcisista o la que se enfrenta con mayor naturalidad, que es lo que llamamos un choque de trenes, que se produce entre este tipo de personalidad y el narcisista, que es la personalidad A. La personalidad A es una personalidad que choca con el narcisista. Bueno, ya lo veremos cuando hablemos ahora sobre este tema. Me pregunta, ¿terapia online? ¿Que si doy terapia online? Terapia no, lo que hacemos son talleres. Yo no soy convencido de las terapias online, pero sí tenemos unos talleres, precisamente va a empezar la segunda edición del taller de autoestima, un taller que ha tenido un éxito enorme en su primera edición. Ahora vamos a tratar de hacerles unas pequeñas modificaciones, unas adaptaciones con la experiencia que hemos tenido en esta primera edición y gracias también a los comentarios de todas estas personas que han participado en el taller, que me han ido expresando su opinión al respecto. Ya sabéis que en estos talleres tenemos una comunicación directa a través del correo electrónico donde me vais contando vuestras impresiones sobre lo que vais recibiendo. Vamos a enfocarlo aún más hacia el problema de las relaciones tóxicas, hacia el problema con los narcisistas, porque hablamos de la autoestima, pero quizá este primer taller ha sido hablar sobre la autoestima un poco en general y ahora vamos a centrarlo más específicamente en esas personas que están sufriendo en relaciones tóxicas o esas personas que ya han salido y no son capaces de reiniciar su vida. Entonces, bueno, las personas que estén interesadas, sabéis que vamos a comenzar el día 1 de septiembre, la segunda edición de este taller, solamente vamos a incorporar personas hasta el 1 de septiembre, porque vamos a tratar de que los talleres siempre empiecen con todas las personas agrupadas. Uno de los errores, por ejemplo, que he cometido en esta primera edición es que ha habido personas que se han ido incorporando posteriormente y eso me causa mucho trastorno porque cada uno va a un ritmo distinto. Prefiero que haya grupos cerrados en donde todas las personas vayan al mismo tiempo, de forma que los que estén interesados tienen que dirigirse a antoniodevicente24.gmail.com antoniodevicente24, todo seguido, arroba gmail.com en este correo electrónico me mandáis vuestros datos y os damos información acerca del taller. De todas formas, está casi lista ya la promoción, va a haber un pequeño vídeo corto de promoción del taller y va a haber una masterclass para todas aquellas personas que quieran verla, de forma gratuita, una pequeña introducción de lo que va a ser el taller, de lo que se puede esperar del taller, que vamos a tener en YouTube. Ya os diré la fecha exacta, va a ser gratuita, cualquier persona puede entrar a verla para que vea, es un vídeo de unos, calculo yo, unos 20 minutos aproximadamente, en donde se hace un pequeño resumen de cuáles son los objetivos que va a pretender ese taller. recordad, la duración del taller es de seis meses, porque claro, estamos hablando de algo muy serio como es la autoestima, algo que requiere un tiempo prolongado de aproximadamente, pues son unos casi 26 vídeos lo que incluye el taller, porque es a uno cada semana durante seis meses. Pero bueno, el taller está organizado, me parece que son dos semanas de cinco vídeos y todas las otras son de cuatro vídeos, de forma que serían, pues eso, 16 y 10, exactamente, unos 26 vídeos aproximadamente, es lo que compone en este taller. Cualquier persona que esté interesada, ya sabéis, podéis dirigiros a antoniodevicente24.com. Las personas que no se incorporen ahora, el día 1 de septiembre, van a tener que esperar hasta el 1 de octubre, que comencemos la siguiente edición o 1 de noviembre. Ahí veremos un poco de acuerdo a cómo esté yo de trabajo para poder manejar este taller. Bueno, vamos a ir saludando, como siempre, ya sabéis cómo es mi estilo de directos, que me gusta saludar a las personas, me gusta hablar con todo el mundo, ver qué preguntas me hacéis. Para mí es quizá la parte más importante, incluso más que el tema que tratamos en el día, porque el tema podéis verlo en mis vídeos. Tenemos ya miles de vídeos en el canal que podéis ver. Llevamos ya más de 8 años en esta labor y de comunicar a través de YouTube. Así que tenéis todos los temas tratados ya 20 veces. De forma que lo importante para mí es el contacto personal, es hablar con vosotros, es conocer qué problemas son los que tenéis, que me hagáis vuestras preguntas, vuestras dudas. Bueno, vamos a saludar. Hola, buenas noches, doctor Andrea Díaz, Mayra Valenzuela, hola don Antonio Bendiciones, Helen Hernández, Rijo, hola doctor. Mónica Jurado, hola Lisa Fernández, hola don Vicente, saludos de Santiago de Chile. Bueno, me pone Valera de Tango, es Calera de Tango, supongo que se equivocó ahí en la C. Hermosa localidad, muy próxima a Santiago. Ya sabéis que yo he vivido en Chile durante 10 años. Mi esposa es chilena, mis hijos nacieron en Chile, en Santiago de Chile. Así que, bueno, muchos saludos para todo Chile, con todo mi cariño. En terapia con Victoria, me dice da terapia online. Lorena, Paola, de todas formas, cualquier persona que me quiera hacer cualquier consulta, puede dirigirse al mismo correo, antoniodevicente24.gmail.com Siempre os he comentado que estamos desarrollando una página web que ahora se ha retrasado. Yo creo que me dicen que para octubre podría estar, porque va a ser una página web muy completa, con muchos apartados. Bueno, ahí vamos a tener diferentes correos y diferentes canales para cada uno de los aspectos que tratamos. Lorena, Paola, Plaguía Arulo. Hola, buenas. Hola, buenas. Laura Baena. Buenos días, profesor desde Málaga. Hola, ¿qué tal? Málaga, preciosa provincia de España. Estuve hace poco en Málaga. Marlene Montiel desde México. Dios lo bendiga. Agradecida con usted por toda la ayuda recibida. Bueno, también México para mí es uno de mis países favoritos. Estuve hace unos años en México. Recorrí prácticamente todo el país y deseo volver muy pronto. Espero que el año próximo estemos en la Feria del Libro de Guadalajara. Ya sabéis que una de mis actividades es la escritura. Aquí tenéis mis libros. Cómo se lo explico al corazón. Cómo superar la relación con un narcisista una vez que se ha alejado uno del narcisista. Cómo reconstruir de nuevo tu vida después de una experiencia tóxica tan terrible como es la relación con un narcisista. El contacto cero, la técnica fundamental para enfrentarse con un narcisista. La madre narcisista que ahora está siendo un éxito en ventas. Es el libro que más se está vendiendo en la actualidad. Es un libro que realmente explica esa peculiaridad que tiene la madre porque provoca un daño tremendo en sus hijos. Unos traumas que después arrastran a lo largo de toda la vida. Aquí hablamos de esos traumas. Hablamos de cómo superarlos. Hablamos de cómo enfrentar esa situación. Porque siendo niños no se puede hacer nada. Al niño solo le queda sufrir, aguantar y recibir toda esa mala influencia que da la madre narcisista. Pero claro, una vez que ya uno llega a la edad adulta ahí es donde puede enfrentar esas secuelas que le deja la madre narcisista. Todo eso lo tratamos aquí en este libro. ¿Cómo reconocer al narcisista? La mayor cantidad de preguntas que me hacen tanto en los vídeos como en los directos como personalmente es cómo puedo saber si una persona es o no es narcisista. Aquí explicamos qué es el narcisismo cuáles son sus síntomas cómo se diferencia de la psicopatía cómo se diferencia de la sociopatía cuáles son sus orígenes. Todo esto está aquí explicado. El siguiente libro, Dependencia emocional ese problema tan grave que sufren todas las personas o casi todas las personas que tienen relaciones tóxicas es la dependencia emocional ese vínculo, ese enganche que tienen que hace tan difícil alejarse de una persona tóxica y la piedra gris. Esta técnica tan importante cuando uno consigue coger cierta distancia con el narcisista pero aún así la influencia le llega por ejemplo personas separadas de un narcisista hijos de un narcisista ya adultos que igual quieren mantener contacto con su madre por ese enganche o ese vínculo moral que sigue permaneciendo a lo largo de toda la vida de los hijos para con sus padres normalmente ahí es donde la técnica de la piedra gris es más efectiva. Ya sabéis que en un plazo como de 15 días o un mes aproximadamente ya va a estar a la venta mi libro sobre Picasso que es mi trabajo más importante hasta ahora después de tres o cuatro años de trabajo preparándolo de dedicación a las fuentes a recopilar información, a escribirlo ahora estamos ya en la fase de corrección de diseño, de maquetación va a estar pues eso en 15 días o un mes ya va a estar a la venta va a ser un libro no es de este tipo de libros estos libros son libros muy prácticos de unas 100 páginas que están enfocados a solucionar problemas concretos el libro de Picasso es otro tipo de libro que tiene unas 300 páginas aproximadamente ya es un libro grueso pero es muy ameno, muy entretenido no es nada técnico es todo explicado de una forma muy sencilla donde se va relatando la biografía de Picasso todas las tropelías todas las relaciones que tuvo con mujeres sus conductas qué fue lo que hizo con ellas por qué decimos que Picasso es un gran narcisista también relacionado con su pintura porque claro, no podemos hablar de Picasso sin hablar de su pintura que además tiene relación precisamente con el hecho de que él fuera narcisista y de sus relaciones con sus mujeres a medida que cambian las mujeres cambia el estilo de pintura sabéis que Picasso fue pasando por diferentes etapas se habla de la etapa azul, la etapa rosa su época neoclásica bueno, fue su época cubista fue pasando por diferentes etapas como pintor y esas etapas tienen una relación directa con las mujeres con las que estuvo cómo eran esas mujeres con el tema del combustible narcisista qué combustible obtenía de cada una de ellas que era diferente por ejemplo, cuando estuvo con Olga Coclova que era una persona muy clásica una persona burguesa de la clase social rusa de la clase social alta la pintura de Picasso se transformó y se volvió hacia un cierto neoclasicismo una cosa que en realidad Picasso odiaba pero sin embargo volvió a ese tipo de pintura porque era lo que le provocaba esa relación con esa persona Picasso siempre estuvo muy influido por las mujeres con las que se relacionó en su pintura a la vez que las explotó las manipuló, las maltrató que bueno, todo esto lo explicamos en el libro así que nada, os animo a que lo leáis cuando salga que va a ser un libro realmente interesante bueno, seguimos saludando Lorena Palo saludos desde Buenos Aires, Argentina Ana Moreno Ellen Fernández saludos desde Nueva York Lorena me ayudó mucho sus vídeos estoy tratando de salir de una relación con un artista muchas gracias en terapia pregunta ¿cuándo empiezan y cómo se puede participar? me imagino que te refieres a los talleres la segunda edición va a empezar el día 1 de septiembre las personas que deseen inscribirse o que deseen ampliar información pueden dirigirse a antoniodevicente24 arroba gmail.com ya digo que va a salir un vídeo quizá mañana o pasado que ya está hecho que está ahora en su edición que va a ser una especie de masterclass para aquellas personas que quieran participar tengan una idea concreta de qué se van a encontrar en ese taller ya digo que es la segunda edición hemos tenido una primera edición que ha sido muy exitosa sobre todo más como más porque por el número de participantes que estaba limitado hemos solo solo hemos admitido un número determinado de participantes sino por la permanencia de esas personas en el taller una de las críticas que siempre se hacen a los talleres es que hay muchísimas personas que lo van dejando por el camino por que se aburren por que se cansan por que no encuentran lo que buscaban en realidad aquí prácticamente la totalidad han permanecido hasta el final del taller lo que indica que el taller realmente era interesante algunas personas que lo han tenido que dejar ha sido por causas realmente muy justificadas de forma que nos hemos dado cuenta que el taller realmente estaba cumpliendo su misión y que las personas que lo estaban haciendo realmente lo encontraban útil así que nada os animo a aquellas personas que estéis interesadas ya sabéis antoniodevicente24 arroba gmail.com Cecilia López buenas noches saludos desde México Alicia Collins buenas noches Mayra Valenzuela Lorda Pou perdón hola don Antonio feliz agosto para todos hola Lorda que tal Mayra Valenzuela me interesa el taller por favor de mi información como me puedo inscribir ya os digo antoniodevicente24 arroba gmail.com Mariposa C buenas noches doctor saludos desde Los Ángeles California Lorena paleo antoniodevicente24 arroba gmail.com gmail.com del correo de Google ya ahora cuando ya tengamos la página web el correo va a cambiar va a ser un correo con otro dominio pero bueno eso ya os lo comunicaré cuando sea el momento me pregunta si puedo escribirlo es que aquí no puedo escribir porque no estoy en el del ordenador pero bueno en minúsculas todo antoniodevicente todo seguido 24 todo seguido sin espacios arroba el signo tal gmail.com no es es que estoy usando el móvil alguien por favor que escriba antoniodevicente24 arroba gmail.com es que yo ahora mismo no puedo escribir porque el canal que tengo abierto en el ordenador es otro a ver espera un momentito un momentito a ver si posiblemente bueno salió en mayúsculas pero bueno es todo en minúsculas pero bueno es igual los correos no importa como se escriban pero es todo en minúsculas el correo bueno a ver porque me pierdo que están entrando muchísimos correos en terapia.com victoria quiero decirle que me ayudó muchísimo sus vídeos y primera vez que lo veo en vivo muchas gracias por lo que hace por nosotras y gracias a usted estoy dejando a mi esposo narcisista quien me maltrató bueno me alegro mucho que estés saliendo adelante que estés enfrentando la situación que tienes mucho ánimo la verdad mucha energía mucha fuerza en este canal hablamos del remedio de las soluciones de los caminos que hay para poder alejarse de una relación tóxica la verdad es que una relación tóxica te arruina la vida es algo que interrumpe de tal manera los proyectos las ideas la vida la felicidad que bueno yo siempre digo cuando estés con una persona tóxica al momento que te das cuenta de que no eres feliz de que tu vida no puede continuar de esa manera hay que buscar la manera hay que buscar la forma como sea para alejarse de ahí y para reiniciar una nueva vida no hay otro camino aunque sufras aunque lo pases mal aunque tengas que vencer esa dependencia emocional que surge en esas circunstancias hay que hacerlo a como dé lugar como sea hay que salir de esa situación no podemos estar dejando pasar los meses los días los años sin darnos cuenta porque después nos encontramos con casos aquí hemos visto casos de personas que han pasado 50 años viviendo con una persona narcisista con una persona que los maltrataba que los humillaba que los desvalorizaba constantemente personas que han acabado destruidas que han acabado con su autoestima absolutamente arrasada que no tienen vida propia que han llegado a un extremo en el que son como muñecos de trapo después reconstruir todo eso cuesta muchísimo trabajo aunque ya decimos que es posible y que merece la pena sobre todo tenga uno la edad que tenga tengas 40, 50, 60, 70, 80 años lo que tengas merece la pena solo el hecho de vivir un día alejado de una persona tóxica de una persona maltratadora de una persona narcisista ya merece la pena así que os animo a los que estéis en situaciones de este tipo que estéis inmersos en este tipo de relaciones a que os pongáis las pilas empecéis a darle vueltas como aquí vais a tener ayuda aquí vais a tener consejos aquí vais a tener orientación cualquier duda que tengáis me la hacéis llegar yo os trataré de responder de dar ánimo de animar así que mucho ánimo a todos se puede salir hay una vida fuera de las relaciones tóxicas así que adelante aunque haya dificultades económicas sí yo sé perfectamente conozco miles de casos sé perfectamente la situación que viven las personas que están en una relación tóxica sé las dificultades por problemas económicos por problemas de dependencia por problemas de hijos por problemas de padres todos los problemas que podáis imaginar pero todos son superables yo he visto a personas que han superado a diferentes personas que cada una ha ido superando todos estos problemas en su momento bueno en terapia dice le estoy muy agradecido bueno muchas gracias para mí también es una satisfacción el hacerlo o sea que tampoco hace falta os agradezco ese agradecimiento pero María hola saludos desde Texas hola María una habitual del canal Besaida Moreta Rosario buenas noches doctor Vicente bendiciones para usted Alexander María hay varias personas esperando en el anuncio del episodio de hoy a ver un momento por favor vamos a un momentín porque como tenemos este lío de que estamos ahora con este de que emitimos un segundo porque quiero a ver si puedo avisar a estas personas a ver vamos a ver bueno gracias María que veo que has estado avisando bueno vamos a tratar de solucionarlo yo pensé que esta solución que esto que habíamos hecho que estaba bien pero veo que hay bastantes equívocos por este cambio que hemos hecho vamos a tratar de recuperar la emisión con la cámara directamente no con el celular de forma que podamos hacerlo o ver como puedo hacer con el celular para abrir la transmisión estas que ya sabéis que a mí estas cuestiones tecnológicas no se me dan muy bien siempre son mis hijos quienes me asesoran al respecto y ahora como estamos en verano ellos están con diferentes trabajos que van consiguiendo por ahí para sacarse su dinerillo y están siempre ocupados así que a ver si hay algún momento en que los puedo llamar y pueden venir a solucionarme este problema para ver cómo puedo acceder directamente con el celular buenos días estamos en la misma tierra Gloria Sánchez buenas noches doctora Antonio saludos es que a Dios lo bendiga Sonia yo estoy en Gijón hola qué tal Suri buenos días sus libros me ayudaron mucho muchas gracias los libros son fundamentalmente prácticos están hechos para ayudar no son libros técnicos no son libros complicados de leer todo el mundo puede entenderlo perfectamente todo lo que explicamos si utilizamos algún tipo de concepto técnico lo explicamos detalladamente para que todo el mundo lo tenga claro y no tenga ninguna duda al respecto así que os lo recomiendo los libros sabéis que los podéis en los libros parece que hubo un pequeño corte de conexión pero bueno seguimos 26 años de dolor don Vicente bendiciones qué pasó con el relato de la gloria al infierno por qué no lo ha terminado bueno ese es un libro que sigue demasiado a la vez o sea pendiente de los personales escribiendo estos manuales estaba escribiendo el libro de Picasso estaba escribiendo el libro de el cienzo de Picasso que como os decía el libro ahora mismo ya en la imprenta que va a salir en una semana 15 días viviendo el libro desde los cielos al infierno posiblemente no sé para las navidades podría estar terminado y bueno lo que ocurre es eso que me meto en demasiadas cosas y llega un momento en que tengo que apartar algo para poder concentrarme en terminar las cosas no os preocupéis que ese libro va a ser un tipo de novela que cuenta la historia de una mujer que se crea cómo abandona su vida normal cómo se mete dentro de esas manipulaciones cómo cae en todas esas trampas en ese enamoramiento narcisista trato de que sea una historia muy descriptiva que no busco afanes literarios sino más bien que describa lo que es una realidad relación con un narcisista que refleje al mayor número de mujeres posibles con experiencias diferentes con situaciones diferentes con cosas que van ocurriendo a lo largo de la historia de esta mujer va a ser también un libro una novela larga de unas posiblemente 300 páginas o por lo menos y que va a contar todo eso o sea que yo creo que va a ser muy interesante y va a merecer la pena la espera suri en sus libros encontré explicación a muchas cosas que he vivido muy duras guarnera lía buenas noches don vicente yo le he mandado un mail desde hace una semana pero no me he contestado quiero el taller de autoestima no, no he recibido he estado revisando los correos y no, no he recibido no te preocupes mándame un correo de nuevo por favor y antoniodevicente24 arroba gmail.com mándame un nuevo correo por si a lo mejor se fue a ocurre a veces que se van a la carpeta de spam a la carpeta de correo basura puede ocurrir entonces no te preocupes mándame un correo de nuevo de todas formas voy a revisar la carpeta de spam a ver si hay algún algún correo aquí bueno aquí a continuación aparece el correo en mayúsculas ya sabéis que los correos se escriben en minúsculas Lorena Paula es difícil saber si es o no narcisista o debe ser difícil de creerlo tal vez que siempre digo que no es importante los diagnósticos muchas personas me preguntan sobre casos concretos y me dicen oiga será o no será narcisista lo que hay que ver no es lo que es la otra persona sino cómo es la situación de uno mismo si tú estás en una relación tóxica si tú te encuentras mal si no eres feliz si no se cumplen tus sueños si no vas en la dirección de la vida si no estás dispuesto a continuar en esa forma de vida si crees yo siempre digo que hay que hacerse una pregunta dentro de 20 años me gustaría estar viviendo lo que estoy viviendo ahora si la respuesta es que no hay que dejar esa relación los diagnósticos no importan lo que importa es ya sea psicópata sea narcisista sea sociópata sea una persona simplemente egoísta una persona mal educada una persona grosera lo que sea no hace falta que tenga un trastorno psicológico o simplemente que no encajamos con esa persona hay personalidades que son contrapuestas que chocan una contra otra entonces ahí también se dan relaciones de infelicidad así que si os encontráis en esas situaciones esas relaciones hay que terminarlas no hay que seguir persistiendo en esas situaciones no es el tiempo tratando de encontrar justificaciones o tratando de encontrar diagnósticos sino que terminéis las relaciones simplemente las relaciones tóxicas no se pueden continuar hay que terminarlas como sea guernera lía tengo terror que mi hijo se convierta en narcisista el fin de semana que se va con su papá regresa todo manipulado bueno eso es algo habitual guernera cuando un niño cuando están separados en una relación tóxica y el niño y el niño se va con la otra persona suele ocurrir eso que cuando vuelve el padre le ha cambiado completamente toda su estructura su orden sus reglas todo bueno eso es con lo que hay que vivir cuando se tiene una relación con un narcisista hay que tratar de cómo podemos solucionar eso pues bueno tratando de que el niño vuelva a la normalidad durante la semana no acusando al niño de nada que no es responsable de nada ni tampoco enfrentándose con el padre porque lo único que hace es crear confrontación e inseguridad y ansiedad en el niño lo que hay es que dar normalidad a esas situaciones hay que tratar de que durante esa semana que está contigo o el tiempo que esté contigo vuelva a la normalidad vuelva a tus reglas vuelva a tu norma y dejar que el niño vaya creciendo y que él se vaya dando cuenta de la situación en la que vive y que hay una persona que tiene un modelo y que hay otra persona que tiene otro y que él elija simplemente un hijo de un narcisista yo siempre digo que no tiene por qué ser narcisista siempre que se le eduque adecuadamente hemos explicado muchas veces que el narcisismo es un problema educacional es un problema de aprendizaje en la infancia es un problema de que al niño se le da todo sin exigirle facilidades entonces cuando tu hijo lo educas adecuadamente cuando le enseñas los límites que existen cuando le pones normas cuando le pones reglas que tiene que respetar cuando le explicas que hay derechos pero también hay obligaciones cuando haces todo eso es imposible que tu hijo sea narcisista así que lo que hay que educar bien a los hijos el tiempo que te toque a ti dale esa educación dale mucho cariño dale mucho amor pero sobre todo también aparte del cariño y del amor también mucho respeto también reglas también obligaciones que tengan que hacer su cama que tengan que vender a lavar sus platos aprender a hacer las cosas de la casa aprender a respetar a las otras personas eso es como se debe educar a un niño en terapia siento que me habla directo a mí no sabe la caricia al alma de sus palabras doctor bueno muchas gracias Carmen Gil es un gusto escucharlo bendiciones gracias Pesaida Moreta Rosario señor Vicente doctor Vicente ¿por qué es tan difícil creer que los narcisistas no quieren ni a sus hijos? bueno es difícil creer eso porque normalmente tenemos ese mito siempre hablamos yo siempre hablo de los que es algo como natural o debería ser natural que el padre y la madre amaran a sus hijos pero ya estamos viendo de que no es así de que una madre narcisista no ama a sus hijos un padre narcisista no ama a sus hijos una persona narcisista no ama a su pareja no ama a su esposa no ama a esa persona con la que está sino que solamente trata de obtener combustible narcisista en muchas ocasiones la engaña para que esa persona pueda permanecer a su lado haciéndola creer que realmente sí existe ese amor pero realmente no existe así que no hay que engañarse realmente no existe forma nos resulta difícil comprender por qué un psicópata asesina a personas o es cruel o maltrata a gente o nos resulta difícil comprender por qué los alemanes por ejemplo gasearon a seis millones de judíos son cosas que no nos entran en la cabeza no nos caben en nuestros esquemas mentales no entra que ocurran ese tipo de cosas no caben nuestros esquemas mentales que un padre no pueda querer a su hijo pero la realidad es que es esa es que los narcisistas no aman a sus hijos no aman a sus esposas no aman a sus padres 26 años de dolor don Vicente gracias a un vídeo de usted me di cuenta de que vivía con un narcisista bueno gracias a ti Blanquistela Rivera Flores saludos doctor Vicente desde México gracias por todo lo que nos ha informado y cómo poder sobrellevar se corta a veces pero bueno me hizo tanto daño me dejó sola como si nada volvió el doctor el dolor es doble sí pero lo que hay es que cuando el narcisista vuelve también hay que no hay que permitir que vuelva o sea también nosotros tenemos que ponernos firmes nosotros tenemos que poner nuestro límite tenemos que poner de nuestra parte no se trata de que el narcisista haga lo que le dé la gana él no tiene todos los derechos del mundo cuando el narcisista se va lo que hay es que construir un dique lo suficientemente grande bien sea reforzando nuestra autoestima bien sea reforzando nuestra situación económica hay que ver cuáles son nuestros puntos débiles por donde el narcisista nos puede atacar bien sea terminando con la dependencia emocional todos esos 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 campos esos ámbitos hay que reforzarlos para evitar que el narcisista pueda volver de esto hablamos en nuestro libro cómo se lo explico al corazón que hablamos cómo una persona puede rehacer su vida una vez que el narcisista se ha alejado bien sea por parte o bien sea porque se le ha aplicado el contacto cero cómo debe reforzar su vida cómo debe aumentar su autoestima y en este caso también en tronca porque todo en este canal está relacionado en tronca con el taller que vamos a iniciar el 1 de septiembre que es el refuerzo de la autoestima pero especialmente indicado para personas que están en relaciones tóxicas para personas que tienen dificultades en sus relaciones que están en situaciones realmente muy muy complicadas Sara González me encanta me encuentro me encuentro Sonia González me encuentro en el Berrón muchas gracias bueno Sonia aquí al ladito mismo yo voy en bicicleta suelo ir al Berrón ahí por el puerto de la madera así que muchos saludos Lorena Paula es que me pierdo me hizo perder si esto ya lo habíamos visto Sonia González Evangelina Figueroa a ver perdón saludos cordiales gracias ayuda Lorda Pou el taller va muy bien te sientes identificado y hay que trabajarlo para conocerse y conocer que te lleva a aguantar es uno mismo siempre el que debe cambiar algo que hay en su vida bueno no suelo comentar nada sobre las personas que participan en el taller pero bueno ya que que Lorda Pou lo comenta ella es una de las participantes del taller que que está muy satisfecha de haberlo hecho que todavía no hemos terminado estamos en el mes de agosto nos queda el último mes de trabajo y esfuerzo para para completarlo pero aparte es el mes donde todos los conocimientos que hemos ido dando a lo largo de cinco meses se van a unir en este último mes para dar coherencia y dar sentido a todo lo que estamos viendo si vamos a pasar me preguntan si voy a hablar del tema de hoy ya sabéis que yo me enrollo y termino saltándome las cosas vamos a pasar al tema de hoy y después seguimos con los comentarios lo dejamos aquí en Lorda Pou así que vamos a ya sabéis hoy vamos a repetir un tema del que hemos hablado hace un tiempo que es el tema de la personalidad A frente al narcisista vamos a explicar un poco brevemente qué significa la personalidad A cuando se estaban haciendo estudios sobre la personalidad ya sabéis que bueno lo tratamos en varios de los libros hemos hablado sobre los tipos de personalidad en el taller de autoestima también hablamos sobre la personalidad sobre los tipos de personalidad hoy día la última tendencia es antes se hablaba de personas introvertidas extrovertidas dentro de los estilos de personalidad hoy día se habla de personalidad A personalidad B personalidad C en este caso lo que nos referimos es a la personalidad A la personalidad A es una persona que es una persona muy enérgica es una persona que es muy empática que conecta muy fácilmente con las personas pero que a su vez aparte de ser empática es una persona que tiene mucho carácter es una persona con las ideas muy claras es lo que llamamos la personalidad del héroe porque es una persona muy entregada a los demás con mucho valor pero también que tiene muy claras sus ideas que tiene muy claros sus límites que tiene muy claro el camino al que se dirige pero es un contrapeso porque claro el problema es que la empatía nos hace comprender a las otras personas nos hace ponernos en el lugar de las otras personas mientras que nuestros reglas nuestros derechos nuestra fortaleza interior nos hace respetarnos tal como somos entonces son dos cosas como contrapuestas por un lado nos identificamos con el otro pero por otro lado reafirmamos nuestra identidad esta dualidad que tiene la personalidad A hace que en ocasiones o en ocasiones generalmente resulte muy muy atractiva para el narcisista ¿por qué? porque el narcisista en principio ve a una persona empática lo primero que vemos de la personalidad A es una persona muy jovial muy llegadora una persona que conecta muy fácilmente con otras personas que empatiza rápidamente es esa persona que cae bien a todo el mundo que agrada a todo el mundo que siempre está pendiente de todos que siempre está que siempre lo ves con energía que participa en un montón de organizaciones que le gusta bueno ese tipo de personalidad que todos conocemos a alguien que tiene esas características normalmente eso suele ser personalidad tipo A suele ser una persona en general extrovertida pero tiene esa esa cuestión que domina que es la la empatía que es el hecho de que de que rápidamente se aproxima a ti y tú sientes que te comprende sientes que te entiende eso hace que para el narcisista sea una persona muy atractiva sea una persona que trata de dominar lo encuentra en un principio le da la impresión de que es una persona fácil de conquistar que es una persona fácil de dominar que es una persona de la que puedes traer aparte puedes traer mucho combustible porque como la ve tan vigorosa la ve que participa en tantas cosas el narcisista se imagina que de ahí va a sacar una cantidad de combustible tremendo que la va a poder dominar que la va a poder humillar que la va a poder vejar que la va a poder hacerle de todo pero que es lo que ocurre que en el momento en que el narcisista empieza la relación con esa persona suele ser en principio maravillosa porque ya digo que hay esa empatía con ese proceso de enamoramiento que tienen los narcisistas entonces ahí se da la conjunción perfecta para que haya un enamoramiento explosivo o sea suelen ser esos enamoramientos ahí sí que podemos hablar del love bombing del bombardeo amoroso o la explosión amorosa podríamos decir porque es que se complementan perfectamente en esa primera fase donde la personalidad está en su fase empática diríamos y el narcisista está en su fase de enamoramiento entonces ahí se compenetran perfectamente suele ser algo explosivo suele ser los dos están por las nubes los neurotransmisores las hormonas se disparan al mayor grado posible y viven unos meses al menos de alegría de felicidad de euforia de estar convencidos los dos de que han encontrado a su pareja ideal hasta que el narcisista ya sabéis que los narcisistas primero viene la fase del bombardeo amoroso o del enamoramiento y después de esa fase empieza la desvalorización primero empiezan con pequeños detalles llamándote con nombres que a ti no te agradan mucho que son como pequeñas puyas que te van dando para sondearte para ver por dónde tienen que ir atacando y esto poco a poco se va transformando el proceso normal de los narcisistas va transformando su personalidad de forma que lo va haciendo suavemente sin que uno se dé cuenta así que van cambiando van cambiando pero claro la personalidad A es una personalidad con mucho carácter es una personalidad que tiene claros sus límites es una personalidad que no tiene miedo a enfrentarse que no tiene miedo al combate que no tiene miedo a la pelea de forma que a medida que el narcisista va cambiando la personalidad también va cambiando entonces ocurre que de esa empatía inicial la personalidad se va dando cuenta de que lo importante no es comprender al otro sino también que a uno lo respeten entonces ahí se va dando ese cambio progresivo de forma que en la medida en que el narcisista trata de conquistar de controlar de dominar de desvalorizar a esa persona la personalidad empieza a surgir empieza a aparecer esa segunda parte empieza a aparecer ese alma de león de tigre de fiera y empieza un choque entre ellos se produce un proceso que puede durar unos días unos meses o incluso unos años en donde el narcisista trata de dominar a esa persona esa persona esa personalidad no se deja dominar y empiezan a chocar ahí empieza una guerra terrible una guerra en donde el narcisista saca todas sus armas y el narcisista es un profesional de lo que estamos hablando de la manipulación del dominio de la humillación del engaño pero claro se encuentra con una persona que no está dispuesta a aguantarle eso y ahí empiezan a chocar y empieza una guerra de enfrentamientos de peleas de luchas de todo al final siempre esta pelea esta lucha siempre termina en que el narcisista termina cediendo el narcisista termina rindiéndose o bien también la personalidad termina descartando definitivamente ella al narcisista le aplica el contacto cero y lo deja completamente tirado o también en muchas ocasiones el narcisista se va porque es incapaz se da cuenta de que es incapaz de vencerle de doblegar como me dicen aquí de doblegar a esa personalidad y se tiene que retirar de todas formas esto no quiere decir que para la personalidad sea un camino de rosas sea también la personalidad en todo ese proceso de desengaño en primer lugar porque es una persona empática es una persona que en principio conecta mucho con las personas coge cariño a las personas es una persona cariñosa una persona que crea vínculos entonces que todos los vínculos de repente te des cuenta que estaban equivocados ya el hecho de darse cuenta que uno se ha equivocado con una persona es doloroso uno se ha hecho ilusiones se ha creado sus fantasías y darse cuenta de que todo eso era un bluff que de ahí no existe nada que todo era un engaño una mentira y hay personalidad es una personalidad no es una personalidad a la que le gusta estar metido ahí en zarzado en una relación tóxica entonces todo ese proceso que ocurre hasta que consigue por fin liberarse del narcisista es un proceso bastante doloroso también ahí la personalidad sufre no podemos pensar que porque sea una personalidad tan vigorosa tan energética que va a pasar sin sufrimiento por ese proceso sino que la relación es realmente dura es realmente complicada es muy bronca porque hay constantemente peleas constantemente luchas de poder es como algo parecido a que se encontraran dos narcisistas es un choque tremendo por ver quién es el que domina al final en el caso de la personalidad afortunadamente siempre termina triunfando la personalidad por eso es así por eso le llamamos la personalidad del héroe porque no tiene miedo a enfrentarse a luchar a vencer al narcisista y confronta hasta el final hay dos o tres aspectos que voy a señalar aquí que son las luchas o las batallas que puede desempeñar la personalidad porque la personalidad no sólo lucha dentro de su relación con un narcisista sino que también la personalidad se refleja cuando esa personalidad se da cuenta por ejemplo de que un amigo está en una relación narcisista o de que dentro del entorno laboral también puede haber un narcisista no sólo no sólo se enfrenta cuando ella está inmersa esa personalidad está inmersa en esa relación tóxica sino también cuando un amigo por ejemplo está en una relación tóxica o cuando un compañero de trabajo está en una relación tóxica en primer lugar cuando está ella en cursa en una relación tóxica es todo lo que hemos escrito hasta ahora el sentido recto de la justicia el sentido correcto de las relaciones la idea clara de los límites de los valores en el taller de autoestima hemos hablado mucho sobre el propósito de vida sobre los valores sobre los límites sobre los objetivos cada persona debe tener sus valores y sobre los valores surgen los objetivos de vida todo esto encaja dentro de este de este designio de vida que tiene que tener cada persona de ahí surgen esos límites que cada uno fija ante los demás la personalidad tiene muy claros estos límites de forma que trata de que se respeten trata de que ese sentido de la justicia que tiene prevalezca y que las personas buenas siempre dominen sobre las personas malas esto es en el plano personal pero también ocurre con la personalidad que cuando conoce que hay alguna persona próxima a ella que tiene una relación tóxica trata de ayudar son esas personas que suelen ser consejeras de personas que están en relaciones tóxicas a veces incluso se excede y realmente provoca que la persona que está en esa relación tóxica se aleje por esa influencia o ese acercamiento tan impulsivo pero en general suelen ser buenas amigas suelen ser buenas consejeras suelen ser personas que aportan a veces mucho que ayudan a esas personas que están en relaciones tóxicas a salir y también a su vez esto ocurre en las relaciones laborales en muchas ocasiones cuando la personalidad ya hemos dicho que es la personalidad héroe cuando se encuentran estas relaciones tóxicas en el trabajo cuando se da cuenta de que hay un narcisista que está maltratando a alguna persona le gusta intervenir le gusta participar le gusta proteger a esa persona es empática y siempre se pone de parte del más débil siempre cuando se da cuenta de que hay algún tipo de vejación de humillación de desvalorización siempre va a estar en la parte de la persona más débil y se va a confrontar se va a enfrentar sin ningún miedo con la persona poderosa con la persona que está encima con la persona que está vejando con la persona que está humillando así que la personalidad no sólo es personalidad para sí mismo sino que es personalidad también para los demás por eso decimos que es la personalidad héroe no sólo porque se defienda a sí mismo sino porque también defiende a todos los demás es una personalidad con un gran sentido de la justicia que cree que ese sentido de la justicia debe imperar siempre no sólo para él sino para todos los demás Y en cualquier situación en donde se den este tipo de relaciones, de vejaciones, de humillaciones, de injusticias, ahí va a estar como un Don Quijote, podría ser el prototipo de esta personalidad, una persona que no mira las consecuencias, que se enfrenta con quien sea, siempre tratando de que prevalezca la justicia, que prevalezca la bondad y que prevalezca el amor entre las personas. Bueno, más o menos esto era lo que las pinceladas que quería dar, la personalidad es una personalidad muy extensa, su relación con el narcisista daría entre la personalidad más su relación con el narcisista daría para escribir un libro, es muchísimo lo que se podría hablar, pero bueno, el tiempo que tenemos es muy limitado, quiero terminar de responder a las últimas preguntas y nos quedan solamente 10 minutos, así que bueno, vamos a pasar, espero que os haya gustado la semana. Gracias a la exposición. Así es porque si tienes dudas es porque tu relación no es buena, exactamente. Ariel Gervasoni, perdonad porque hay veces que me entran, hay un montón de mensajes y me desplaza todo, tengo que, ahí. Hola Antonio, mi pareja narcisista cuando le reclamo algo se hace la ingenua, me dice no me di cuenta, sabes que soy medio boba, pero de lo que yo hago no se le escapa nada, así que es muy inteligente. Bueno, esas son tácticas manipulatorias de las que recurre el narcisista, hacerse la tonta, hacerse la que no sabe, cuando la interesa si sabe y si conoce. Lorena Paola, perfecto, muchas gracias. Ximena Largo, estoy con uno, lo sé de sobra, pero aquí yo mando. Bueno, pero la cuestión es que hay que preguntarse si merece la pena estar con una persona en donde uno siempre tiene que estar pendiente. Mónica Luna, ¿por qué a un narcisista le importa mucho el dinero y es lo único que habla y se siente más que todos? Bueno, para el narcisista es muy importante el dinero, tenemos varios vídeos al respecto, respecto a la avaricia, la actuación del narcista con el dinero, porque el dinero es poder, porque el dinero permite dominar a las personas. Y eso especialmente el narcisista lo sabe y lo experimenta cuando llega viejo. Cuando llega viejo que ya no es una persona atractiva, que ya no es una persona dominante, ahí utiliza el dinero para conseguir tener a las personas a su lado. Y eso provoca la indefensión económica, provoca el aislamiento económico de las personas a las que quiere tener controladas para que tengan que recurrir siempre a él, ya sean sus hijos, sus nietos, su pareja, su... Siempre por eso consideran que es tan importante el dinero porque es un medio de control y de poder. El dinero es muy importante en todo tipo de relaciones. Cuando una persona está en una relación tóxica y no tiene ningún recurso económico, es muy difícil que se pueda alejar. A no ser que encuentre algún amigo, a no ser que tenga una profesión que le permita rápidamente incorporarse al mercado laboral y empezar a trabajar, crea muchas dificultades. Uno de los problemas más graves para alejarse de las personas narcisistas es la dependencia económica del narcisista. Y a Jaira Santos, doctor, es conveniente decirle a esa persona que es narcisista, no merece la pena. No hay que perder el tiempo en explicarles que son o no son narcisistas, que son de esta manera o de la otra. No merece la pena porque además no te va a hacer ni caso para el narcisista. El hecho de que le digas que es narcisista es como un calificativo que le da igual. Él piensa que está por encima de los demás, con lo cual tu opinión realmente no le importa mucho. O sea que no pierdas el tiempo. Guarnera, ¿podría decirse entonces que si construimos nuestro muro para que en caso de que vuelva el narcisista nosotros no que llegamos busque entonces de carnada al hijo? Pues eso es donde a mí me puede. No, normalmente si se aleja, si busca otra pareja, si no le permites que vuelva, por supuesto va a intentar manipular al hijo, eso está claro. Pero si tú creas ese muro, el muro también incluye a tu hijo, incluye educación, incluye crear una vida nueva, incluye a veces irse a otra ciudad, a otro país, buscar otro trabajo, distanciarse. Ahí entra lo que hablamos del contacto cero o también de la piedra gris. Hay que distanciarse lo suficiente para el narcisista de forma que no seas muy accesible a él. Si tú, por ejemplo, te trasladas a otra ciudad donde al narcisista le cuesta, donde para ver a su hijo tiene que desplazarse, como realmente no ama a su hijo rápidamente, se va a cansar de ese sistema y se va a olvidar de su hijo y se va a centrar en otra víctima. Entonces, cuando hablamos de muro, hablamos de algo muy extenso. No se trata simplemente de un muro psicológico, sino también a veces de un muro físico, de un muro económico, de un muro mental, en muchos aspectos. Bueno, Mariposa me recuerda, ya hemos hablado del tema de hoy. Ellen Feliciano, gracias por su excelente y gran vocación. Dios le provea de ricas bendiciones. Bueno, Dios ya me ha proveído, tengo una familia maravillosa, tengo el canal, los tengo a vosotros. O sea que yo ya estoy pagado, no necesito que nadie me pague mal. Ya estoy cubierto de bendiciones, ya que os digo que mi vida es una vida feliz, una vida maravillosa. Y estoy encantado de poder devolver todo esto en forma de ayuda y en forma de cariño hacia las personas que me rodean. ¿Ru, Oropeza, doctor, usted tuvo pareja o cómo se relacionó con el tema? Bueno, yo soy psicólogo y tengo conocimiento del tema, lo he estudiado. No es necesario para ser, tratar el cáncer, por ejemplo, los doctores que tratan el cáncer, no es necesario que hayan padecido el cáncer. Afortunadamente los humanos podemos aprender de las experiencias de los demás. Sonia González está hablando de mí, se siente identificada con lo que estamos contando. Ruropeza, usted me ha aportado bastante, llevo cinco meses de separación y sin sus vídeos estaría hecho mierda. Bueno, gracias en la parte que me corresponde. Sonia González, dímelo a mí, estuve 30 años con mi narcisista. Pero, Sonia, queda mucha vida por delante, hay que llenarla de contenido. Aquí en este libro, ¿cómo? Se lo explico al corazón. Hablamos precisamente de eso, de que queda mucha vida por delante, de que esa vida puede ser maravillosa. Todo depende de ti, de que seas capaz de darle contenido, de llenarla de experiencias. El mundo tiene cosas maravillosas para darte. Hay que abrirse a eso, hay que superar esa situación y empezar a vivir de verdad. Y eso es lo que explicamos en este libro, ¿cómo se lo explico al corazón? Más o menos el título, ya sabéis que es de una canción de Marc Anthony. Yo soy un fan de Marc Anthony. Es una canción que habla precisamente de eso, de una persona que termina una relación y dice, ¿cómo le explico al corazón que esto ha cambiado? Que ahora hay otra cosa diferente, que hay otra vida diferente. Bueno, Laura Jorrimal, se despide. Bueno, Laura, hasta el viernes. Laura Paola, alma gemelización. Sí, es uno de los aspectos del enamoramiento. Rú Oropeza, Scarlett, hola. La verdad es que el narcisista en sí es una persona absolutamente hueca. Es una persona vacía, que no tiene mucho contenido. Lo que hace es representar papeles. Representa un papel de dominador, representa un papel de buena persona ante otras personas. Ya decimos siempre que al menos el narcisista tiene dos caras. Una es la que le presenta a la víctima y otra es la que presenta al público en general. Al público en general, a la gente que lo ve de fuera, con la que no tiene una relación de narcisista, lo ve como una persona maravillosa, lo ve como una persona encantadora, una persona profesional, responsable, honrada. Sin embargo, de cara a la víctima es todo lo contrario. Graciana Caneva pregunta, ¿puede cambiar un narcisista o es patológico? Bueno, el narcisista puede cambiar, pero no quiere cambiar. Entonces, no cambian los narcisistas. Yo no conozco a ningún narcisista que haya cambiado. Los narcisistas en general siguen siendo así. Se sienten superiores. Creen que están en el camino correcto. Creen que existen unas reglas especiales para ellos. Entonces, ellos mismos se preguntan, ¿para qué voy a cambiar si yo estoy en el lado correcto de la vida? Si yo soy superior a todos los demás, ¿cómo voy yo a cambiar para bajar, para descender, para bajar ahí donde está la plebe, donde está la gente ordinaria? Ellos sienten que están por encima. No tienen ningún interés en cambiar, aunque a veces digan que sí lo van a hacer. Es mentira. No cambian. Todo no son más que manipulaciones y engaños. Rue Oropeza. Ella tenía dos hijos y yo me hice cargo de ellos. Me lleva 10 años. La infanta tiene 15 años y despertó la descarta y la mandó a vivir a Estados Unidos. El niño de 10 años la hace a su semejanza. Sin sus vídeos estaría perdido. Bueno, pues gracias por estar ahí. Me alegro de que te ayuden. 26 años de dolor. El pelo mío era lo que más le gustaba y después me decía lechuza. Lorena Paola. Te quiero doblegar la personalidad. María. La personalidad es igual a ser ambiberta, porque yo paso tiempo introvertida y a la vez soy extrovertida, pero cuestiono mucho y les molesto a los narcisistas. Bueno, habría que, es que analizar casos concretos así desde aquí es difícil. Ha dedicado precisamente en el taller de autoestima, donde hablamos sobre todo eso. Incluso tenemos algún test de estos para realizar, para que la persona se dé cuenta de qué tipo de personalidad tiene. Sonia González. Uf, ya le digo, luchadora y con unos valores muy fuertes. No me dejó dominar por nadie. Ahora ya el cobarde ni me habla. Contacto cero. Scarlett V. Peralta. Me dejó muchas veces hasta humillarme en frente de mis hijos, manipularme. La etapa donde estoy es que está subiendo fotos con otras mujeres. Bueno, eso normalmente lo suele hacer, pero lo que tú debes hacer es no mirar esas fotos. Es aplicar el contacto cero. Te recomiendo que leas mi libro, El contacto cero, donde explicamos cómo es esa técnica. Hay que romper definitivamente con el narcisista, no tener absolutamente ningún contacto. Borrarte de sus redes sociales, borrarlo de tus redes sociales, aislarte completamente de él, no tener relación con sus amigos, no tener relación con sus familiares. Que desaparezca 100% de tu vida. Así, en caso de que tengas hijos con él, ahí te recomiendo que leas el libro La Piedra Gris. Que apliques la técnica de La Piedra Gris, que es un distanciamiento emocional. Que es complementario con la técnica del contacto cero. Porque en el contacto cero hay una ruptura absoluta de contacto. No debe haber absolutamente ningún tipo de contacto, ni siquiera en el pensamiento. En La Piedra Gris es algo parecido, pero es cuando es necesario que existan contactos esporádicos, periódicos. Por ejemplo, cuando se tienen hijos en común y hay alguna vez que hay que ver al narcisista porque hay que hablar algún asunto de ese tipo. Tienes que romper definitivamente con el narcisista. La única forma, ya explicaba antes, que hay que crear un muro, pero es un muro económico, un muro de distancia, un muro psicológico. Esto abarca muchas cosas. Hoy nos hemos pasado ya bastante de la hora. Quedan muchos comentarios, así que nada, lo dejo aquí. Seguimos el próximo día, el viernes ya, que acaba la semana. Voy a tratar de buscar un tema de debate, porque muchas personas me reclaman que los viernes iba a ser de debate y al final no todos los viernes tenemos temas para debatir, sino que a veces son simples exposiciones. Voy a tratar de buscar un tema de debate en el que podáis expresarme vuestras opiniones, temas abiertos en los que quepan muchas opiniones de personas. Así que nada, muchas gracias a todos. Ya sabéis, las personas que estéis interesadas en el taller, insisto, porque vamos a empezar el 1 de septiembre y después hasta octubre al menos o noviembre no va a haber nuevos talleres y no se va a incorporar nadie más. Porque la verdad, esta primera experiencia, las personas que se han incorporado posteriormente, me ha costado llevar el seguimiento, así que solamente va a haber incorporación el día 1 de septiembre. Las personas que quieran información, dirigirse a antoniodevicente24.gmail.com Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo viernes a las seis y media de la mañana. ¡Gracias! Gracias.